Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, pasen y vean qué lindas tolderías. Sí, 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 sí. Sí lo creo. Pero vos, animate, porque acá está la pista de ellos, los protagonistas. Hola, Mari. Hola, Juli. Hola, Bella. Hola, Joto. Y voy a decir esto antes de arrancar con el programa. ¿Qué? No, no voy a decir nada, digo... ¡A todo o nada! Presenta Nutrapet, amigos de tu mejor amigo. Hoy me quiero quedar acá. Lo quiero hacer desde acá. ¿Desde ahí? Sí, me gustó. Sentadito, ¿qué pasa? A ver si pasan. ¿Cómo anda, Diego? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tiende bien, vos? Qué lindo, espectacular. Es pierdo. ¿Estás? Ya quiero jugar. Ya querés jugar, ya querés jugar. Bueno. Me contaron que Toto era una bella persona y me eclipsé. ¡Eso! Ya se van a enterar por qué. Voy a empezar a jugar por ahí porque ya chiste no puedo meter. Me mata. Es guionista la Diego. Sí, sí, claro. Me ayudan atrás de cámara ahora. Todos juegan. Todos están jugando. Y si están todos jugando con vos. Sí. Buena remera metiste, ¿eh? Buena remera. Gracias, a las órdenes. Lindo saquitos metiste. Hoy combina, hoy combina con... Hoy combina. Con todo el quichaje ese que... Bueno. ¿Con quién estás? Coquito, acá estamos con... Matías. Y Sara. Y Sara, que como decías bien, son la familia de Bella. Bella. A ver, te escuchamos. Bella. Y yo no la veo como una bella perra, la veo como una bella señora. ¡Háblame de ti! Mira, Alvarito era la otra canción, Alvarito. ¡Háblame de ti! Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Alvarito, llego a las 6 de la mañana para guionar esto contigo y me pones otra canción. Yo no puedo creer. ¿Y lo que pasa? ¿Sabés qué pasa? Yo no puedo creer. Está todo bien. Pero yo arreglé otra cosa con Alvarito. No vale, no vale. Yo llegué primero. Ahora sí, ahora sí podemos hacer el chiste. Bueno, atención. ¿Qué tiempo vamos a anotar en el tablero? ¿Cuánto va a demorar Bella? 10 segundos. ¿Cuánto? 10 segundos. 10 segundos. Conmigo acá, ¿eh? Mirá que no me voy a mover. Lo quiero hacer acá, a ver cómo sale. Me gusta. Ah, ¿te me gusta? ¿Me gusta? Porque tengo otro panorama. Claro, lo veo de otra manera. ¿Qué se gana, Freddy? Nutrapet les regala un año de Natural Dog. Vamos. Opa, bueno, ahí está Bella, ¿eh? Bueno, ¿empezamos a llamarla Bella? Dale. Bella. 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 Pronto, listo, tiempo. Bella. Y allá va Bella. Vamos, Bella. Vamos a ver por dónde cruza. Vamos, Bella. Ahí se mojó un poquito. Y fue, y fue. Me miró. Lo miró a Coco. Me miró, me dijo. ¿Qué haces acá? ¿Qué tiempo? Ay, 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 ¿para qué te traje? ¿7 segundos? 7 segundos. Un poquito más rápido. Mirá. Mirá. Presenta Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Y ya está. Qué panorama hermoso que tengo desde acá. Me encanta. Pero, claro. Bueno, hay que estacionarlo ahí correctamente y que se ganan. Se ganan una orden de compra de Macromercado. Vamos a jugar por ella, dale. Ahí estamos. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. Fretá. Sí, sí. Fretá. Gol, 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 gol. Gol. Ay, 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 ay. Sí, 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 sí. ¡Sí! ¡Tremendo! Tremendo. Mirá lo que fue. Pensé que no y que sí. Parecía que no. Me lo pedí el bar enseguida, ¿eh? ¡Opa! ¡Eso! ¡Qué bien! ¿Qué? No, no, qué actitud. ¡No! Todos los instrumentos. ¡Rock and roll! Ahí viene la parte que entra... It's not in the way you cut, you know where... ¡Eso! Todo. It's not in the way you wait you change. ¡Eso! Es mi versión. Es mi versión. Javier, no te entiendo. Yo lo entiendo perfecto. ¿A quién me trajiste, diga? Coquito. ¿Por qué te pones esa cara? ¿Por qué voy a poner esa cara? Te pones creer y nos juegan con nosotros. ¿Quién? Es igual. ¿Qué no se dan cuenta? Es igual. ¡Es igual! ¡Claro! ¡Es igual! ¡Obvio! Al toque, lo saqué, al toque. Lo dejamos por otra puerta, entonces. ¿Por qué hacías? Pase. No, 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 no. Es tremendo. Es tremendo. ¿Cómo es tu nombre, querido? Damián. ¿Damián? Andrea. Andrea y... Sebastián. Y Sebastián. Bienvenido. Damián. Que son la familia de... Toto. ¡Toto! Claro, pero lo que pasa es que vos pusiste una música de tu época, ¿ves? Toto es más cumbiero. Toto es... ¡Muevele Toto! ¡Muevele Toto! ¡Muevele Toto! ¡Muevele Toto! A ver, toda la familia, eso. ¡Muevele Toto! ¡Muevele Toto! ¡Muevele Toto! ¡Muevele Toto! ¡Muevele Toto! Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, me gustó, me gustó. Es tremendo. Pero pará, pará, pará. ¿Cuántas cámaras? Uy, salió el director. ¡Oh! Paró, dejó un cámara, uno me dijo, ¿cuántas cámaras te crees que tengo? ¿Cómo? No, pero en serio. Es igual, chicos, producción, por favor. ¿Qué, no lo sacan? No. ¿No me digas? No me digas que el único... ¡Ay, no! ¿Vos te animás? ¿Te animás a jugar a otra puerta? Porque yo te veo y me parece que jugás en otra puerta. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? ¡Ánimo! Muy bien. ¿De verdad? Bueno. Atención, es igual. Hay que lukearlo un poquito, yo se los voy a lukear, ¿eh? En un ratito lo lukeamos y lo vemos. Pero ahora concentrémonos y vamos a jugar con Toto, dale. ¿Cuánto tiempo va a ser Toto? Ocho. Ocho segundos. Un, dos. Perfecto. Lo marcamos en el tablero, entonces. Perfecto. Aparecen ocho segundos. Empezamos a llamar a Toto. Dale. ¡Toto! Estaba vio tranquilo a Toto, ¿eh? Toto. Pronto. Listo. Vení. Toto. 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 Vení. Dale. Sale Toto. Vamos, vamos, vamos. Ahí viene Toto. Busca por donde cruzaron. Toto. Dale, Toto. Dale, dale. Toto. Toto. Dale, dale, dale. Toto. Muy bien. ¿Cuánto? ¡Ay, ay, 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 Saludó a la pasada. Sí, me miran, ¿eh? Me miran. ¿Qué haces acá? Mirá. Así le fue a Toto. Mirá. Todo en su lugar. Toto no pudo, pero ahora sí. Ahora sí van a poder, ¿eh? Dale. Pará, pará un poquito. ¿Qué pasó, Coco? Pará. ¿Vos qué vas a hacer vos? Damián, pará. Damián, ¿qué vas a hacer, Damián? Hoy vamos a buscar el micrófono. Damián, ¿te podés ir a preparar, Damián? Sí, podría ser que te fueras a preparar. Porque no te quiero perder, no te me vayas, ¿eh? En un ratito, parecido famoso. Damián va a jugar. ¿Vos en casa? Lo propuse ahora, sí, a la carrera. Se anda pensando, a ver, a quién se puede parecer. Y están, vos sabés que lo miro con tatuaje y todo, y es muy, es igual. Es igual. Anda a cambiarte, dale, anda. Anda a cambiarte, ya venimos. Pero ahora, completemos el juego. Hay que empujarlo y estacionarlo correctamente. Dale, cuando vos quieras. Ahí va. Y allá vamos. Sí. 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 ¡Brenate! Vírtelo. No. ¡Ay, ay, ay! No, no, no. ¿Qué, Pacho? Nos pasamos un poquito. Mirá. Sabemos que tu mascota es incondicional. Es tu mejor amigo. Por eso, en NutraPet, queremos cuidarlo. Con NutraPet, línea de alimento balanceado completo. Ofreciendo nutrición en cada etapa de su vida. NutraPet. Amigos de tu mejor amigo. La amistad genera confianza. Y la confianza, amistad. Por eso elegimos a los amigos para cada desafío, cada aventura y cada momento donde los vínculos se vuelven más fuertes. En NutraPet valoramos ese compromiso como nuestro. Y creamos una línea de alimento balanceado completo, con ingredientes frescos y naturales, para nutrirlos desde cachorros por el resto de su vida. NutraPet. Amigos de tu mejor amigo. Acá estamos con... Ayrton. Y Paula. Y Paula, que son la familia de... Eclipse. Ajá. Ya. Mirá. ¡Ah! Gracias, Alvarito. Alvarito, no seas cómplice. Gracias, Alvarito. Te perdono. Che, Coquito. Vos sabés que el otro día hubo un eclipse. ¿Ah, sí? Yo no lo pude ver completo. Solo vi media luna. ¡Ah! ¿Sabés? Pero aparte... No, y trae cosas. Para que no te lastimes la vista y veas al eclipse pasar. Servite. Para que no te lastimes la vista y veas al eclipse pasar. Gracias. Gracias, producción. Gracias, humilería. Fractura de tibia y peronés con pérdida de conocimiento. No se puede creer. No, no. Esta cara lo amo. Está chequeado esto. ¿Con quién habla estas cosas? Es que despertaste un monstruo. Pero acá hay producción, ¿eh? Muy bien. Así que para que no te lastimes la vista, ¿está, Coquito? Mira, mira. Chiquilines, bueno, ¿y cuánto va a demorar el eclipse en pasar? No puedo decirlo después que pasen. Cinco. ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cinco segundos? Anotemos. Bueno, seis, seis. Seis, seis. Ayrton. Bueno, seis. Ayrton. ¿Ya comiste? No. Ayrton. ¿Cena? ¡Vamos! Es el mejor momento. Ahí está. Nuestro mejor momento. Lo damos todos. Bueno, vamos a jugar. ¿Anotamos? ¿Seis? Seis. Seis segundos. ¿Anotamos? Empecemos a llamar. Vamos. Eclipse. Dale. Eclipse. Pronto. Listo. Vamos. Eclipse. Tiempo. Y allá va Eclipse. Eclipse. Vamos a ver. Ahí le tomó la temperatura. Y... ¡Ay, ay, ay! Ahí se va a armar. ¿Podés creer que...? ¿Podés creer? Se va a armar acá. Casi, casi. Mirá. Casi, casi. Mirá. Y ya está, ¿eh? Y ya está Eclipse por ahí. Dale. Empezamos a empujar el carro para ganarse el premio de Macro. Y allá va. Vamos, vamos, vamos. Se vino, se vino, se vino. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí. Ay, sopla. No, un poquito más. De acá no faltó nada. De acá no faltó nada. Me faltó. Y sí, faltó. Muy poco. No. $2,000, $1,000. No. 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 Gracias.